¿Qué es la Provincia de Mendoza? ¿Qué es la Provincia de Mendoza? Para registrar todos los espacios, tanto públicos como privados de primera infancia y poder tener obviamente la continuidad y el seguimiento del inicio hasta el fin del niño, niña o adolescente cuando logremos cruzar los sistemas. Después tenemos un segundo punto muy importante que tiene que ver con la posibilidad de darle a las educadoras que hoy contienen a los niños y niñas en estos espacios, los espacios de capacitación y formación que han sido muy abandonados en lo que ha sido los últimos 10, 15 años. Empezamos en el gobierno anterior a hacer un trabajo de capacitaciones en conjunto con la gente también de Nación, de la Subsecretaría de Primera Infancia y hoy cumplimos ese ciclo brindándoles un espacio de 12 meses de capacitación donde van a estar involucradas también las universidades nacionales, institutos de capacitación del empleo público para poder llegar a dar obviamente las posibilidades y las capacidades también que merecen ellas y también nuestros niños y niñas que son los que indirectamente después quedan beneficiados. El proyecto está orientado y guiado por UNICEF, él es la agencia que lleva nuestro proyecto, pero ahí en nuestro último punto del proyecto nosotros también involucramos un diagnóstico sobre todo en viñas y en hornos de trabajo infantil, por lo cual participan también otras agencias de las Naciones Unidas como participaron hoy Magali de OIT, Organización Internacional del Trabajo, y bueno, igual dentro del mismo contexto de fondo que es con el que estamos trabajando UNICEF, participan también PANU, también CEPAL y otras agencias también con las que hemos empezado a generar el contacto y el diálogo para seguir trabajando en diferentes proyectos.